¡Suscríbete al canal! ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá abarado? La mañana empezó y en el reloj eran casi las diez, él escuchó sus pasos subiendo la escalera. Y se me vistió de orgullo, para no llorar, pero se atortó el derecho. ¡Cantar es fácil! ¡Qué fácil es! ¡Es que te digo que cantar es fácil! ¡Qué fácil es! ¡Qué fácil es! ¡Te digo que cantar es fácil! ¡Qué fácil es! ¡Cantar es fácil!